El tipo es el que tuviste un choque y fuga y luego salió a negarte como un cobarde, digo, ¿no? Mira, ¿lo lo has visto? Ay, su bailesita no había visto. ¿Y te bailaba a ti así o no? No. ¿Lo habías conocido así? No, no lo había conocido en esa faceta. ¿Y lo habías visto así sin camiseta, sin polo? No. Está pa'l gato, ¿no? Creo que un poquito más de gimnasio le haría bien. Pero dime, ¿qué le viste a ese muchacho? Es súper alegre, nada más. Me cayó súper bien. ¿Sí? Pero es todo lo que tendría que comentar de él ya. Ya es capítulo pasado en tu vida. Y esta canción, la que cantas, esta canción, Cobarde, ¿la haces pensando en ese tipo de hombres? Definitivamente. Bueno, yo cantando una canción significa, es como un mensaje para todas las personas, ¿no? Significa algo cada letra de la canción, cada canción que... ¿Y esta que has conocido muchos hombres cobardes? Hay muchos hombres cobardes, como hay otros que no, no, se rescatan. ¿Y ahora qué? ¿Andas con alguien así menos cobarde? No, por ahora... ¿Alguien que siga la cara? Por ahora soy sola, pero definitivamente me gustaría encontrar un hombre que no sea un cobarde. Dime, ¿y ahora estás con tus dos hermanas? Están, son tus bailarinas de tu equipo. Chicas, pasen, son igualitas a ustedes. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 17 años. ¿Y tú? ¿15? ¿Y qué comen, niña? ¿Les dan ni covita en su almuerzo? Son las bebés, son las hermanas menores. Así es. ¿Y bailas? ¿También cantan? No, estamos bailando. Bueno, yo tengo una canción, un tema con Michelle, que rapeo. ¿Y tú? Yo bailo. ¡15 añitos tienes! ¡15 añitos! ¿Estás estudiando? Sí. ¿Y tu mamá te deja salir así, a la calle? A la calle, con mi hermana. ¿Con tu hermana? Sí. Ya. ¿Y no tienes miedo, Michelle, que ellas entren al mundo de la farándula, este Chollywood tan perverso? Y por ahí se desviende el camino, se encuentra un mal hombre, un rey momanco por ahí. Ah, no, para eso estoy yo. Ah, ya. Para el horror. No, definitivamente es súper difícil, pero yo me siento emocionada de que hacía mis pasos.